Vamos a la Ciudad de la Paz, seguimos con la sexta fecha del torneo de la Liga, Bolívar le ganó a Sport Boys por dos goles a cero. Bajo el arbitraje de Oscar Maldonado, Bolívar recibió a Sport Boys en el estadio Hernando Siles, encuentro correspondiente a la sexta fecha del torneo clausura. 40 minutos, balón que llega a los pies de Gastón Sirino, este en su afán de sacar un centro, la pelota se introduce al ángulo derecho de Mustafá, y la Academia abre el marcador y se coloca 1 a 0 arriba en el score. En la reiteración se observa como el balón se incrusta en el arco de Sport Boys, un golazo del delantero uruguayo. Tiro libre ejecutado por Arce, centro preciso para la cabeza de Ferreira, que manda el esférico al fondo de las redes, pero el gol queda invalidado por posición fuera de juego. Segunda parte, contragolpe de la visita, Capdevila que se lleva varios marcadores por delante, Duque lo acompaña, pero el español decide sacar el remate que es conjurado por Matías Dituro. 17 minutos, proyección de Jorge Flores, este habilita a Willem Ferreira, y el delantero después de sacarse la marca define bien para colocar el 2 a 0 del cotejo. Nuevamente la jugada del uruguayo que se acomoda para sacar el remate, y la pelota que se introduce al fondo de las redes. Tiro libre para la Academia lo cobra Marcos Riquelme, el argentino que remate y Mustafá le dice no al delantero, y con el 2 a 0 favorable para Bolívar termina el compromiso. Trabajo para cuando me toque hacer lo mejor posible para el equipo, y bueno, como delantero uno siempre quiere hacer goles, hoy por suerte pudo salir el gol. Después hemos corregido la figura en el segundo tiempo, y hasta hemos podido empatar, una situación clara, dos días de trabajo, hay una base que es muy importante la que deja Pablo Caballero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!